...escenario ahí de 1927. Le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra amiga Magalí. Hola Maga. Hola. Tenemos a Clarita que es la mascota. Ella viene siempre a saludar a todos los que vienen acá. Es impresionante. Esta está como amaestrada. ¿Cómo estás Maga? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Pero qué lindo. Mucha repercusión tuviste con tu presentación. Mucha gente preguntándome quién eras. Ah, bueno. ¿Sos tímida? Un poco. Un poco. ¿Estamos haciendo show, Wango? No, no. Pero tenemos un repertorio armado como para empezar a hacerlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Impresionante. ¿Y qué género estás tocando en la música? Cumbia. Cumbia. Bien. Pero te escuché también temas, algunos melódicos. Muy lindos. Yo soy más de los melódicos, pero voy por la música. La cumbia también. Impresionante. Y aparte gran música, porque toca él el clarinete, ¿era? Sí. El clarinete. ¿Toca el clarinete? ¿La china vino o no? Nos vino. Buenas noches. ¿Cómo no voy a venir? Buenas noches. La china Suárez. Es prima, le decimos, es prima de la modelo. Pero esta es Suárez sin Z, ¿sería? Sin Z. ¿Usted toca clarinete o no? No, no. ¿Algún instrumento toca? No, ningún instrumento. Ningún instrumento. El cuchillo y el tenetal. El cuchillo y el tenetal. Eso, pero eso es para comer, no para tocar un instrumento. Bueno, mirá, que últimamente cualquiera puede hacer un instrumento con... ¿Viste? ¿Quién estaba? Cosita García era el que tocaba con los platos y hacía con todas esas cosas. Impresionante. Bueno, Maga, ¿y hoy qué tema vas a cantar? Ex de verdad de Ha-Hash. De Ha-Hash. Uh, qué lindo que canta. Cantan alto. Difícil cantar ese tema. No te quiero meter presión, pero te están mirando tres millones de personas ahí. Gracias por tanto. No, por favor. Bueno, ¿todo listo? Nuestra amiga técnica hija, con todos los controles, canta aquí en Busca de Te Sueño. En esta segunda temporada, nuestra amiga Magali. ¡Vamos! ¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad, hoy me tuve que encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Un candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido La perfecta que no te olvido Sienta en mí, ayúdame a ayudarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, te confías más Pues mi alma sigue en su piel Sé, déjame de verdad Y trátame más Ayúdame con eso ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste a saludar Un beso sin pensar Sin ver mi tranquilidad? Y sé, que mañana yo seré La culpable de esperar Dejar de escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido La perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien No me trates bien, te conrías más Pues mi alma sigue en su creencia Dice, déjame de verdad Y trájame más Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto, tan perfecto Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue en su creencia Dice, déjame de verdad Y trájame más Ayúdame con eso Ayúdame con eso Guau, fuerte ese aplauso para nuestra amiga mamá Qué lindo tema, Magui ¿Cómo te dicen algo? Magui te dicen? Maga Magui nunca te dijeron? Rara vez Rara vez Entonces yo soy el raro que te dijo Magui Bueno Magui ¿Sí dijiste? Se podría decir Se podría decir, mirá Impresionante Le gustó a los chicos el tema impresionante, ¿no? Qué genio total Lo tenemos acá, mirá ¿Lo podemos nombrar? ¿Quién está en la sorpresa? Ya la gente sabe Si lo promocionamos Lo tenemos a Alvarito Con toda la banda en vivo acá Fuerte el aplauso para Alvarito Lo tenemos acá Impresionante Lo vamos a hacer bailar Pero un rato Vamos a bailar, ¿sabés cómo? Bueno Maga ¿Le querés mandar saludos aquí en el especial? A mi amiga que me vino a acompañar ¿Cómo se llama la amiga? Camila Camila Hola Camila, ¿cómo estás? Bien ¿Canta Camila? ¿Baila? ¿Tocas algún instrumento? ¿Qué talento tenés Mago Camila? Trabajar Bueno, sí, un talento Que no es el mío Pero bueno ¿A quién le querés avanzar? ¿A Facundo dijiste? No, a mi familia Ah, a Facundo entendí Y a mi pareja A tu pareja Perfecto Bueno, un placer como siempre ¿Cuánto año tenés vos? 18, casi 19 18, casi 19 ¿Por qué dicen 18, casi 19? Porque la semana que viene es mi cumpleaños Y la mía Y la mía, el mío también ¿No cumpliremos juntos? Hacemos las fiestas juntos Yo digo 52 ¿Ella también? 51 ¿Cuánto? ¿Qué día lo cumplís vos? El 13 Ah no, yo el 25 Entonces falta Y allá Nuestra amiga Abril El 16 Mirá Todos de abril Eran abril Un ritmo ¿Eh? Yo también Pero la otra semana El 25 Gran joda Vamos a hacer No iba a hacer nada en realidad ¿Viste cómo está todo? Pero vamos a hacer Vamos a hacer Son los 50 ¿Cómo nos vas a festejar? Lo vamos a invitar todo ¿Cómo nos vas a festejar los 50? Los 50 Uy, no digamos nada 50 años ya, Andrea Qué barbo Tenemos a la gente de comedia musical No, algún programa tenemos hoy Bueno, Maga Un placer como siempre Y bueno, nos vamos a estar presentando El 21 En la gala de 1027 Ahí explotando en ese escenario gigante Genial Rompiéndola usted como hace siempre Gracias, Maga Fuertes aplausos Para nuestra amiga Magalí Impresionante Qué artista que tenemos Empezamos con todo Con nuestra amiga Tan jovencita Vio la China La China canta Hace algo